Padres y madres de familia del Jardín de Niños Generación 2000 de la Colonia Vistermosa en la agencia de Santa Rosa Panzacola, protestaron a un costado del Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades estatales su intervención ante la negativa de la directora de la institución Karina Natividad Morales a entregar cuatro constancias de reinscripción. En entrevista con uno de los afectados, Orlando Sosa, señaló que la directora del Jardín de Niños se ha negado a entregar dicho documento ante un adeudo de 100 pesos que tienen los padres de familia con la institución. Dicha cooperación destacó que desde el año pasado se acordó en reunión del Comité de Padres de Familia dar ese dinero, esto con el objetivo de que sería usado para la pavimentación de la calle en donde está ubicada la institución. Ahora bien se quieren pavimentar la calle, se pavimentó la calle con dinero de los padres de familia, pero los que debemos la cooperación no queremos darla porque además de ello se regalaron 45 bultos de cemento que es propiedad de los padres de familia a los vecinos que supuestamente habían cooperado también para su calle porque ellos sí son beneficiados de la calle. Pero resulta que nos enteramos que la beneficiada de los 45 bultos de cemento es la tesorera del comité, es la que se autorregaló supuestamente. Los padres de familia indicaron que el día miércoles presentaron su queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para exigir las garantías a la educación para las niñas y niños afectados, ya que no se les puede negar el acceso ni condicionar la entrega de estas constancias. El día de antier presentamos tres quejas en relación a la garantía del derecho a la educación de los niños, que no se les puede prohibir la entrada a una institución, están inscritos y todo. La otra queja también está en función a que no se puede condicionar la entrega de las constancias por el asunto de que debamos pagos en el comité de padres de familia, porque esos acuerdos son voluntarios, las cooperaciones son voluntarias, no son impuestas ni hay legalmente un fundamento para que obligatoriamente se tengan que pagar para que nos entreguen nuestros papeles en cualquier institución pública. Con información de Graham Sánchez, a Diario Televisión.